Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República No solo a los jóvenes, sino que a toda una nación y a la población en general que participamos en este tipo de actividades deportivas, muy buena, una aceptación tremenda, nosotros como docentes hemos visto la transformación y el cambio que tiene el país en frente al mundo, por supuesto que es muy buena, porque los jóvenes se distraen, aprenden de otras disciplinas deportivas en las que ellos pueden mejorar o aprender incluso. El profesor Juan Edgardo Monroy, el Complejo Educativo Oscar Antonio Ortiz Reyes Bueno, primeramente que puedan conocer de los deportes, en este caso el tenis de campo, que sabemos que es un deporte que se juega de manera individual y de dobles y creo que estamos viviendo los Juegos Centroamericanos y el Caribe, creo que es una fiesta y más que todo para que los jóvenes se puedan dar cuenta de la parte cultural y deportiva que este país está desarrollando. Sí, era más que todo porque no había mucho acceso, yo creo que ahora con el nuevo presidente que ha permitido fomentar un poquito más el deporte, eso ha permitido a los complejos, a las escuelas que puedan asistir a los eventos deportivos y creo que es la forma de cómo tienen que tratar de demostrarles y enseñarles que el deporte es fundamental en la vida de cada uno de ellos. Se logró el objetivo, el principal objetivo que era, bueno, llevarme una medalla, una medalla. Bueno, estamos a un paso de la medalla de oro contra mi gran amigo y mi compatriota de República Dominicana, Roberto Sid. Muy contento por él, por llegar a la final y bueno, ojalá que podamos darles un partido muy lindo a todo el público y bueno, que gane el mejor. Sí, bueno, los países sabían que iban a estar, iban a ser duros, rivales muy duros. Bueno, la verdad que tuve la suerte que estuve bastante concentrado desde el principio, jugando un muy buen nivel y bueno, cada partido se estaba viendo que era más reñido, más duro y bueno, la verdad que muy contento con el pase a la final. No, no, he venido muchas veces a jugar la Junior Davis Cup, la GTIC, la U12, la U14, acá en el Salvador, la verdad que esta es como mi décima vez acá, la verdad que tengo muy lindos recuerdos cada vez que vengo acá y no, la verdad que muy contento de estar aquí otra vez. Sí, sí, la verdad que, bueno, la villa ha estado bastante cómoda, bueno, la organización ha hecho lo mejor ya que a último minuto se hicieron los centroamericanos aquí, sé que no estaba planeado hacerse en San Salvador, pero bueno, la verdad que para el poco tiempo que tuvieron lo han hecho bastante bien. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República